¿Qué onda chicos? Algo que hicimos en el capítulo anterior. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este tu canal. ¿Y qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a Last Islan of Survival. Y bueno chicos, como pueden ver, ando aquí en aeropuerto con este Luis. Así que veremos a hacer las tarjetas y de aquí yo creo que vamos a ir a Harbour, ya que es una actividad que últimamente no la hemos hecho como se debe. Así que vamos a empezar a tarjetear y a ver qué obtenemos. Ya andamos acá en Harbour y como pueden ver, sí están las cajillas, ¿sale? Esta moto, bueno, fue la que le robamos al Knights y al Spinging, algo así. ¿Se acuerdan que nos atacaron cuando mataron a Diablo? Bueno, ya tenemos su moto, que si no la quitan no pasa nada. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Ok, vámonos para acá. Ay, creo que había algo ahí, no sé, este, a ver, déjenme checo. O igual es el mutante ese, sí creo que es el mutante. Me pareció ver algo, pero bueno, creo que es mi imaginación. Vale, vámonos a la otra tarjeta. De hecho, Luis tiene un poquito más de nivel que yo, así que el que las abra y yo le pongo los fusibles. Yo todavía soy un nivel más bajo, él ya es casi 13, 14. Entonces puede que nos salgan cosas más chidas, ¿vale? Vamos a meter la moto aquí rápidamente. La estacionamos. Sale Luis, yo le pongo las resistencias y tú te vas corriendo, ¿vale? Bueno, le está quitando la gasolina. Bueno, nada, voy a esperar a que me dé la indicación y nada más le ponemos 10 de estas resistencias para que... Para que salga rápido, ¿vale? Ya no es que me diga. Ok. Bueno, este, a ver, deja que la saquen. Y yo mientras voy a custodiar aquí, que no me vayan a sorprender como se ya el diantro rápido. Vale, ¿todo bien? Hola. Vamos a checar reporte. Bueno, es que aquí vive el SEMCA. O sea, él vive aquí enfrente de la base que está aquí, luego, la grande. Bueno, es alta más que nada, ¿no? Pero bueno, ahí vive, entonces. Es muy probable que él, pues, esté haciendo la tarjeta muy constantemente. Sale, entonces, bueno, vamos a... A esperar. Ya es tardó. Vámonos, Luis. ¿Qué tanto haces ahí adentro? Vámonos. Es que se tardó, ¿eh? Creo que ya va de salida. Ojo, ahí va alguien, creo. Sí. Sí, ya le está disparando. Espérame. Ya lo tumbé. Chinga tumbó al Luis. Bueno, este... Ojo, porque ya esta gente viene. ¿Dónde viene? Ah, no, está acá afuera el maldito. ¡Muere! Perfecto. Bueno, ya me los tumbé a los dos. Pero es muy probable que salgan luego, luego, porque ahí viven. Mira, ya me está disparando. O sea, luego luego se exonero y tiene ya armas ahí listas para disparar. Deja el luteo rápidamente esto. Rápido. Luteo. Ok, vámonos. Traían la tarjeta. De hecho, ellos vienen a hacerse la tarjeta morada, pero ya se las ganamos. Y bueno, sigo. Aguanta, Luis. Es que te alejaste mucho. ¿Para qué te vas hasta allá? Bueno, a ver, voy, voy, voy. Aguántame, aguántame. No, ya no llegué. Ya. No puede ser. Bueno, la moto está de aquel lado y estos men ya vienen bajando. Vale que eso. A ver, ahí voy. Aguanta, aguanta. Cuidado, eh. A ver, vamos a asomar un instantito. Y a ver, vamos a apuntar. Creo que... No, creo que vienen ya. Sí, ya vienen bajando. Vale que eso. Y Luis está hasta la base. De hecho, no teníamos ni cama. Entonces, lo más probable es que sea tarde. Y tengo que aguantar la posición. Porque si no, me van a reventar. Asómate. Eso. Puede ser, eh. Estoy seguro. Ok, deja recargo. Híjole, su madre. Sí, obviamente, cuando recargan. No puede ser. Uy, sí, 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 sí me tocó. Aguanten, aguanten, chicos. Aguanten. Dejaré recargo algo para atrás. Y ya va a estar ahí. Toma. Ah, no puede ser si me dio. Híjole, me bajó un buen. Déjame curo rápidamente. Híjole, iba corriendo. Déjale, doy rápido con la mira. No puede ser. Agarré esta arma. No, no. Y así comenzó una batalla, chicos. En el cual tenemos que recuperar nuestras dos armas. Y algo de la armadura que perdimos. Así que decidimos regresar. ¿Sale? Porque esto no se podía quedar así. Ya voy llegando, chicos. De hecho, no agarré nada. Nada más me salía así. Pero, este, obviamente, quería ver si todavía estaban aquí estos mensos. Ya se habían ido. Lo más probable es que ya no estén. Y estoy notando que no traigo mascarilla. O sea, que voy a morir. Y esto no es tan nice. De hecho, ahí viene, me parece que Lin Roy. Y viene también Diablo. Pero, bueno. Vamos a ver. Ellos sí traen armas. Yo no. Así que ahorita tengo la esperanza de que ellos, si hay alguien, maten. Y yo agarro un arma. La cosa es que cada vez la radiación me está pegando. Y esto no está nice. Mira, ahí ya llegó Luis. Perfecto. Bueno, ya están los tres. Y yo no tengo arma. Yo no me estoy aquí de relleno. Mira, ya hay disparos. Si hay gente, cuidado. Ok. Miren, voy a ver si matan a alguien. Y si es eso, yo luteo rápido el cuerpo. Y ya me voy a morir por la radiación. No puede ser. Bueno, esa estaba escondida. No la había visto. Ya me torcieron. De por si era algo que iba a pasar. Iba a morir ya por la radiación. Ya la tenemos llanta también. Y bueno, ya. Estaba listo muriendo. Y Lin Roy se acaba de desmayar. Se desconectó. No puede ser. Nada más está Diablo. Y Luis. Y aquí son varios. De hecho, son otros. Vale, chicos. Ya estoy por acá. De hecho, entré por la parte de atrás. Y no lutearon una cajita. Y me encontré otra arma. Eso es tan nice. Y bueno, este. Ya está ese men ahí en medio. De hecho, no me ha visto a mí. Pero voy a hacer un trampolín. Como así, se están entreteniendo con ellos. Y a ver si me deja construir aquí. No puede ser. No me deja. Miren, ya lo acaba de tumbar. Perfecto. La acción se le puede romper aquí. Ahora sí que puedo avanzar. Y no me deja. A ver, bueno. Vamos a ponerlo más adelante. Y porque si no lo pongo, me van a reventar de ahí arriba. Muy fácil. Más que nada porque en las ventanas no les haces nada. Ok, ya. A ver, chicos. Vamos a concentrarnos. A ver. No hay nada en la puerta. Ok. Miren, es que desde ahí arriba es muy fácil que nos revienten. Y de hecho, por ahí se asoman. ¿Vale? Así que, bueno. Creo que no hay nada en el techo, ¿verdad? Es que luego se asoman desde ahí arribita. Sale. Bueno. Creo. Ah, miren, aquí hay uno. Perfecto. Hola, hermano. Toma, toma, toma. Ahí está, le metí tres. Es que si le desotoro rafaja del recall, me levanta el arma. Y entonces, mira, ¿a dónde va? Viene por acá. Ya me quiere disparar. Uy, hijo de su madre casi me revienta. Pero bueno, sí lo alcancé a tumbar. Sale, vamos. Vamos, chicos. Ojo. Creo que ahí viene alguien. Sí, exactamente. Muere. Sale, ya me lo tumbé también. Ando tocadísimo. Creo que me da tiempo de poder llegar a lutearlos. Corre, corre, corre. Corre. Ay, no. Espérense. Un autocañón. No, me va a reventar. Vale que eso, no. Vámonos para atrás, al cimiento. Bueno. Ya está aquí Luis. De hecho, me estoy curando. Ajá, me estoy disparando. Cuidado. Híjole. Creo que podemos lutear su cajita. Ahí se va arrastrando. No, todo esto está allá. No modo. Bueno, pues vamos a tener que estarnos matando hasta que salgan por acá. Miren. Este. Hay que buscar la manera de poner un trampolín porque estamos muy lejos. Y ese autocañón, a ver si lo podemos descargar. Vamos a molestarlos por lo menos. Digo, sabemos que no vamos a hacer gran cosa, pero quiero recuperar por lo menos unas armas de las que perdimos. Vamos a descargar su torreta. Creo que está apagada. A ver. Este no me dispara. A ver, vamos a ver si lo podemos dar bien. Muere. Ahí está. Sí, sí está prendida. Bueno, entonces, eso podemos hacer para molestarlos un poco y que sigan saliendo. Así que hay que tener cuidado. Miren, creo que salió alguien. Sí, ya viene a ver lo de su torreta. ¿Qué pasó, valedor? ¡Hola! Muérete. Sale, ya lo tumbaron. Genial. Bueno, vamos a seguir descargando. A ver, Luis, abéjense. Luis. No puede ser. A ver. Vamos a poner un cimiento al lado. A ver si aquí me deja poner esta cosa y la escalerita. Y hay que hacer un trampolín porque eso sí nos va a ayudar a tener mejor posición. No puede ser. Bueno, ni modo. Vamos a tener que agarrar mejor posición porque estamos muy lejos. Entonces, si los matamos prácticamente no podemos lootear. Entonces, hay que acercarnos para poder quitarles armas. Yo lo que quiero es recuperar mis armas. Y bueno, hay un ratito aquí dar lata, ¿no? A ver, vamos a tener cautela, chicos. Miren, tengo unas usis que también, este... Bueno, ya les quitamos, ¿vale? Porque nosotros no andamos casi con usis. O sea, por lo largo de siempre, sí. A ver si me deja. Ahí está. A ver, creo que aquí puedo poner la escalera. ¡Ponte! ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Un tronco? ¿Qué caray? Bueno, a ver. Creo que me falta maderita. Miren, voy a romper ese árbol. Y yo creo que con ese la voy a armar. Genial, ¿eh? Y ahí lo tumbaron. A ver, me voy a curar. Y si puedo, voy rápido por el arbolito. Así de volada. Y ¡corro! ¡Vamos! ¡No me maten! Bueno, ya voy llegando. Vamos a ponerlo más cerca porque este está muy lejos. Ya aprovechando que está aquí. Y aquí, miren, ya pongo la escalera. Ahora sí. Sale. Vamos a ponerlo así a la rampa. Ahora sí me deja subir hasta cuatro. Porque luego nada más te deja hasta tres. Cuatro. Híjole, no me dejó. Bueno, desde aquí voy a levantar el otro piso para que no me vayan a reventar de espalda. Y hay que tener cuidado porque de esa ventana sí me dan, ¿eh? Sale. A ver, vamos a ver aquí cómo está. ¿Hay nadie abajo? No. Sale Luis. Abusado, ¿eh? Abusado. Porque el chiste es de que no nos quiten más armas. Porque si no, ya nos quitaron unas. Y bueno. Sale pues, este. Yo creo que ya hay que empezar a poner este piso. Es que no salen, ¿eh? Será todavía han salido, pero ahorita creo que ya no. O no, a menos que me quieran salir. Bueno, voy a poner la base de atrás. Y nos subimos para tener una acción un poquito más ventajosa, ¿vale? Bueno, ya quedé aquí revista, chicos. Están ahí asomados, se asoman y nos esperan desde arriba. A veces salen. ¿Qué oigo? ¿Pasos? ¿Pasos? Si oí algo, ¿no? ¡Ojo! Cuidado acá atrás. No puede ser. Ay, a lo reventó Luis. Perfecto. A ver, yo te lo remato. Nice, ¿eh? Sale. Bueno chicos, este, ya aquí se está levantando, ya se le del grupo. A ver, voy a luchar esta caja. Oh, miren si tiene arma una M672. Aquí llevamos estas armas. Ojo, oigo pasos. Ah, venía, 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 viene el otro. Me iré buscando de ahí. Pero genial. Ya le quitamos otra, va a ver que traía sus luces. Ah, no puede ser, bueno. Puede ser, venía otro, ya me tumbó, pero Luis. ¡Mátalo Luis, mátalo! Ya tumbó al otro. al ciclo bueno perfecto les para a cyclone y ahorita a mí me levanta no yo me exonero tuyo me exonero yo aquí tengo que amorta mexanero y regreso rápido por las armas vale está leyendo por acá chicos este vamos a reventarlo genial nice miren este voy a ver si tiene cosillas y otra m4 perfecto estamos sacando buenas armas vean ya cuántos traigo existe ciernos así con buenas armas y que no perderlas no perder las chicos miren ya no está diciendo que finalizar esta batalla así que bueno nos vamos contentos porque van cuantas armaduras traigo de hecho yo nada más traía la de metal pero bueno ya tengo casi estilo a mente y tenemos armas de hecho ellos también traen armas que lograron quitar louis cyclone fácil nos traemos como 10 armas y armaduras pero estuvo genial bueno ella al final que nos íbamos nos empezó a dar con un sniper de hecho si nos llegó a tumbar ahí pero bueno ya nos estamos retirando porque no queremos perder ya tanta arma que estuvo genial pero bueno esperemos luego venir a visitar este estos amigos porque la mera verdad este bueno que si será bueno reiviar más adelante no y un grandísimo abrazo a nuestros colaboradores chicos bueno chicos ya llegó la hora del raideo como pueden ver este esta casa fue donde le quité el casco de steel y ahorita lo matamos a otro y le quitamos pantalones y botas y una m672 y bueno hace rato ese techo era de madera pero ya lo repararon porque ya vieron que ya estamos aquí pero bueno pues vamos a ver qué podemos hacer en esta casa chicos esperemos sacar algo bueno va miren ya estamos rompiendo aquí esto a ver si puedo bajar y tener acceso a la planta digamos de medio creo porque este obviamente me imagino que esto el luz está en medio no así que bueno oigo disparos hay que tener cuidado porque estos me pueden matar y me quitan las bombas y eso no está nice sale al tiro chicos al tiro bueno ya está reventando y a ver que logramos sacar a ver bueno está hueco así que yo que voy a echar un brinco de pubg mobile ahí para entrar a ver este ya entramos chicos estaba todo como que hueco se va a cerrar esta base porque no tiene nada aquí de hecho se oye un horno pero para mí que está arriba pero estos están vacíos o sea que yo veo todo muy cutre y vean cómo se va aquí vacío bueno llegamos a la conclusión que yo creo que aquí está el luz así que vamos a reventar tenemos 44 total hay que gastarnos los realmente no nos importa si sacamos o no existes por diversión y por educativo esto a ver ahí está y miren esto escondido hola amigos creo que hasta sentí feo pero bueno lo que pasa que ellos nos estaban molestando primero la otra vez allá en la base y bueno pero no sé yo creo que esto han de tener otra base porque se me hace raro porque tienen armas buenas y armaduras entonces esto no lo considero como que su base base así que bueno vamos a ver que en el futuro no nos encontramos pero bueno mientras vamos a romper estos cofres y vamos a reventar el gabinete nada vamos a ver que sale creo que salga tanta cosa chida pero bueno vamos a ver que yo así que cyclone te vas a encargar de romper ahí tú traes las hoy así que rompe y bueno ya hay otra casa que está radiado también hay el fondo y bueno ya casi genial esa le vamos a ver vamos chicos y bueno cosillas a los materiales bueno todo eso sirve para la base ok ya encontraron ellos un m4 qué bueno genial y tarjeta morada es usted se me viene bien algo de componentes perfecto bueno yo creo que ellos no han de vivir aquí como tal porque se me hace raro por el equipo que tienen que tengan estas cosillas aquí miren aquí hay algo bueno vámonos chicos ya que no hay nada que hacer miren muchachos vamos de este lado con luis porque ahorita que venían se encontraron un cuerpo ahí he tirado y me dicen que tenía un launcher para bazooka y tira cosillas ya agarraron algo ellos de hecho pero bueno vamos a ver qué es lo que tiene en su inventario y tiene algo de componentes no hay sí creo que sacamos más aquí que allá pero bueno si ya venimos llenos los tres porque si sacamos algo de cosillas pero algo de ermita recuperamos bueno chicos tuvimos un capítulo lleno de acción desde un inicio dando los pvp recuperamos muchas armas inclusive de este radio también sacamos armas que estuvo nice la verdad no estamos divirtiendo como locos o sea estas personas son geniales y la verdad bueno este escuadrón suicida está resultando ser muy suicida porque nos matan muy seguido vale si eres nuevo en el canal amigo yo te voy a invitar a que te suscribas si es que te gusta el vídeo regálame un buen like y si quieres estar al tanto de los próximos vídeos del escuadrón suicida activa la campanita y bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego chao chao nos vemos en el próximo vídeo